Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAT. En él se muestra la facilitación del paso del postural set desde estación al postural set de bipedestación desde el punto clave de la pelvis. Los objetivos de esta maniobra son facilitar los movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis que tienen lugar durante la marcha dentro de una actividad funcional y fortalecer la musculatura del miembro inferior parético de manera funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAT cabe destacar que la el fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que el fisioterapeuta debe asegurarse de que los miembros superiores de la persona con afectación neurológica están relajados a ambos lados de su cuerpo cuando ésta se levanta. Así como comprobar que el postural set de partida es el correcto y que éste realmente facilita a la persona la actividad de levantarse de la silla. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Bien mamina, ahora lo que vamos a hacer es pasar de sentada a de pie, pero primero vamos a hacer movimientos a nivel de la pelvis. Como siempre te voy a ir indicando todo. Vamos a buscar, piensa siempre que puedas en alinear esta rodilla encima del talón, del tobillo, el talón que toque el suelo y yo te voy comentando si veo y te voy recordando. Bien, primero entrecruzamos los dedos de las manos, llevamos las manos detrás de mi cuello y vamos a empezar con esos movimientos a nivel de la pelvis. Entonces sígueme hacia delante, muy bien, y atrás. Perfecto, vámonos adelante, procura lo que te decía, que la rodilla esté alineada y vámonos atrás, eso es. Vámonos hacia delante, muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos hacia atrás, perfecto, es difícil mantener la pierna alineada. Vámonos atrás, perfecto, vámonos adelante, 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 muy bien. Vámonos atrás, adelante, 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 vámonos atrás, adelante, 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 vale, nos quedamos ahí en el centro, quitamos las manos y descruzamos los dedos. Se para las manos. Bien, ¿te ha dañado? No. Vale. Bueno, pues ahora nos vamos a poner de pie, pero trabajando solo con las piernas, ¿vale? Por eso los brazos los dejamos a lo largo del cuerpo y no los apoyamos. Como te decía, muy importante que el talón toque el suelo, yo te voy a ayudar, ¿vale? Y que alineemos la rodilla encima del talón y del tobillo, bien. Desde aquí vamos a llevar la pelvis hacia adelante, el tronco también, muy bien, y ahora arriba, 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 perfecto. Vamos a hacer ahora la pelvis atrás, ¿vale? Se flexionan las rodillas, ahora pelvis adelante, muy bien, el tronco también, perfecto. Te voy a dar estabilidad y vámonos abajo. Eso es, perfecto. ¿Qué tal? ¿Muy cansado o te encuentras la...? No, la rodilla me cuesta un poco. Vale. Pero te ves bien de fuerza para ponerte de pie. Vale, vamos a repetir. Vamos primero la pelvis adelante y vámonos arriba. Arriba, 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 vale, perfecto. Ahora vámonos la pelvis atrás, pelvis adelante, damos un poquito de estabilidad y abajo. Muy bien, perfecto. Estás controlando muy bien, por eso no te digo nada. Vamos a repetir otra vez, pelvis adelante, arriba, 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 perfecto. Vámonos con la pelvis atrás, pelvis adelante y vámonos abajo. Muy bien. ¿Bien? Probamos con una sola pierna a ver qué tal. Vale. Vale. Venga, pues vamos a llevar este pie un poquito hacia adelante y así vas a tener que hacer más fuerza con tu pierna izquierda. Vale. ¿Vale? Descansamos un poquito. Lo mismo de siempre. Talón contactando el suelo, la pierna alineada y vamos a repetir los movimientos a nivel de la pelvis. ¿Vale? Vale. ¿Te encuentras has descansado? ¿Sí? Sí. Vale. Pues vamos hacia adelante con la pelvis y arriba, 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 arriba. Muy bien. Vale. Vale. Vámonos atrás con la pelvis, adelante y vámonos abajo, 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 abajo. Muy bien. Fenomenal. ¿Qué tal? Bien. ¿Muy cansada? Pues vamos a repetir una segunda. Vámonos hacia adelante y arriba, 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 arriba. Perfecto. Y vámonos atrás, adelante y abajo. Y abajo, 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 abajo. Muy bien. Llevamos este pie atrás. ¿Vale? Alínealos. Eso es. Y descansamos ya un poquito. Perfecto. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.